seguidores las petontas que son tus seguidoras no la petra le pusimos otro la petontas solamente son gente ustedes que viven esos seguidoras tuyos que vieron el vídeo pero que haya visto otra gente que no conoce tu canal probablemente no vieron ese vídeo entonces un estilo noventero de leo santobal leo hay que innovarse hay que cantar una canción moderno que ya está de moda en los estilos estamos hablando de dos mil veintiuno un estilo que esté ahora con con este movimiento porque si tú traes esas canciones pues desgraciadamente no vas a tener éxito porque es un estilo noventa eso ya pasó o sea eso ya pasó de moda ese estilo entonces si vas a cantar pop buscando una música pop o un reggaetón melodía un reggaetón melody que es una canción que sea como pop pero reggaetón probablemente la pegues pero que sea romántico pero un estilo que tú sacaste estilo noventero pues desgraciadamente no la veo éxito a esa canción señores y la gente que escucha tu canción solamente son gente tus propios seguidores tuyo y también de samuel soto lópez alia la samanta miguel y este las petontas las chiruminas que son fans de sam y las seguidoras de misael el barrigón el viejo tambo el panza de talaje pinche cuerpo de rotoplas que tiene misael barrigón oye misael por cierto ya deja de ser tanto brazo no ponte a hacer crunches y vete a correr para bajar esa pinche panzota que parece mujer embarazada de nueve meses pinche barrigón como no te va a crecer la pinche panzota cabrón si eres bien pinche borracho igual que no tirancho los dos igualitos bola de borracho los dos bueno como vuelvo a decir señores este samanta miguel pues no se asomó ahí no no se quiere somar o no sé qué madres pero samanta miguel tú eres un lacra la neta eres un rata ladrón sinvergüenza mentiroso y déjame decirlo señores dice que samanta miguel es actor hazme el maldito favor tú eres actor güey tú pinches lloridos que haces cuando estás en vivos porque ya te das triste pinche lloriqueo tan falso que no sabes actuar entonces como dices que eres actor actor no más falta que eres actor pintor stripper cantante de reggaetón cantante de trap de hip hop y también boxeador luchador y también putero no y tiene y te vas a la putería también hijo de su madre no antes asiento chingadera samuel soto lópez frente de bocho bochin ya no te estés diciendo tantas mentiras güey sabe por qué la gente también no respeta este sinvergüenza de samuel soto lópez porque el vato es un hipócrita y no tiene pantalones para dar crítica si criticas a alguien cabrón críticalo no le beses al trasero cabrón tú y tricks media igualito la misma chingadera ya voy a hablar de tricks media también a ese cabrón viene su pinche vídeo parece besa trasero que es un bola de personas que no sirven para para dar crítica estas personas son besa traseros a ese cabrón dice empínate y se empinan los güeyes no no nuestros güeyes no no sirven no tienen no tienen su propio criterio no tienen su propia opinión no opinan lo que sienten sino que se aguantan lo que sienten y solamente dicen lo bonito para que tener contentas a esas viejas que quien critica o güeyes que critican son guanabí estos güeyes guanabí este guanabí como vamos a decir un guanabí vamos a decir es un guanabí candrés no un pinche candrés que besa trasero también ese güey y el hombre verdad esos tipos de vídeos yo no veo gente que no dan crítica propio gente que solamente besan trasero ya ni don epifanio hombre creo que don epifanio da mejor crítica que estos parásitos la verdad don epifanio por lo menos dice sus críticas pero este samantha miguel no critica besa trasero por lo menos don epifanio el cabeza de el cabeza de nieve el señor de 150 años por lo menos criticó y dijo cosas no así como me dijo a mí me que el vaquero que no sé qué que el enmascarado que yo tengo nada que ver por lo menos criticó el hijo de la chingada no el pinche viejo barrigón de don epifanio el señor de 150 años por lo menos criticó el cabrón pero este samantha miguel ni eso critica es un pinche arrastrado besa trasero y tú leo eres la misma chingadera que el cabrón te lo digo yo cabrón como la ves tú que eres bien que usted hace muy cabrón pinche leo central no mames güey ya ponte a hacer vídeo que tu pinche canal se está cayendo cabrón no mames pinche mamón tú ya ponte a trabajar no seas banquetón cabrón porque no sacas vídeos cabrón tienes tiempo estás donando dinero a misael y allá la gente de tu gente de méxico tus familiares necesitan dinero tú donando aquí no te está mal este güey está loco está poseído ese cabrón bueno señores suelva que o rapero metalero solamente minas este vídeo a leo santoval samantha miguel y este cómo se llamaste misael borracho el panza del rotoplas minas en este vídeo señores donde está dando donaciones leo santoval leo santoval y por cierto antes de cerrar este vídeo llegaron varios seguidoras de autoblog sam a comentar en su canal de leo santoval donde estaban diciendo que noti rancho se cuelga y leo santoval no les dijo nada llegaron a ver noti chancho porque no le dicen nada leo santoval si a don epifario le dijiste porque permitió que entraran las chiruminas seguidoras de autoblog sam que te empezaron a tirar hate y ahí en canal de leo santoval también quieres que te enseñe la prueba viste boludo te lo voy a enseñar tengo pruebas y ese seguidora que escribió esos comentarios tirándole putazo a noti rancho se llama no por favor así se llama ese ese esa cuenta que empezó a tirar hate a noti rancho empezó tira y tira no crees tú que ha de ser su seguidora de samantha miguel de samuel soto lópez si él se sabe manejar muy bien por debajo de la mesa así de él y este mane y también este este mane y este pinche autoblog sam son la misma fichita y la misma chingadera y por ahí por ahí vas tú también noti rancho son la misma chingadera y tú don noti rancho ya deja de pedir donaciones que galdino que galdino ya estás enamorado con de él o que se van a casar con él o cómo está la cosa cómo está esa vaina pues pues está pide pide dinero que el señor galdino que vas a donar todo el dinero que estás sacando de tu canal lo vas a donar al señor galdino por favor porque ese dinero no agarras y te compras un sofá más chingón porque ese pinche sofá que tienes en tu casa está culerísimo cabrón este abuelo güey no mames güey compras otro sofá más chingón cabrón invitas unas chicas por ahí no para que tengas tu casa aquí bien chido no mira aquí en tu depa no bien chido como un soltero en lugar de estar regalando dinero no mames qué pendejo eres tú pinche noti chencho bueno nos vemos amigos nos vemos en un próximo vídeo chau chau